Estas son las breves de este jueves 14 de mayo. Continúa incrementando los casos de COVID en Tapachula. Este día, la Secretaría de Salud anunció nueve casos, con lo que Tapachula llega a 60 casos positivos y cuatro personas fallecidas por coronavirus. Este día, la Secretaría de Salud de Chiapas anunció 56 nuevos casos y tres personas fallecidas de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Palenque, Benemérito, Huixla, Arriaga, Huehuetán, San Cristóbal, Acala, Cacahuatán, Chiapa de Corzo, Comitán, La Grandeza, Motocintla, San Fernando, Tonalá, Tuxtla Chico y Venunciano Carranza. Chiapas llega a 505 casos positivos y 38 personas fallecidas por COVID-19. La presidenta de Tapachula, Rosa Urbina, inició la entrega de apoyos económicos a comercios del primer cuadro de la ciudad que han sido afectados por el cierre de calles y avenidas para prevenir los contagios por la pandemia de COVID, que actualmente se encuentra en fase 3. A nivel nacional, México registra 42.595 casos confirmados y 4.400 casos confirmados. 477 personas fallecidas por COVID-19. Estas fueron las breves de este día.